Con el Athletic Club de Bilbao, más de 125 goles. Va por el segundo, espera, viene el remate al área, goooooool del Athletic, goooooool de Nicolás Serrano. En una rápida salida desde la mitad de la cancha la recuperó el Athletic Bilbao. Y en un puñado de segundos, porque no llega al minuto de un gol al otro, Nicolás Serrano. Dentro del área, el hombre que ingresó para darle alegría al banco de Valverde y al pueblo vasco, al rojo y blanco, grita Serrano. Este fue de zurda, Iñaki había sido de derecha, con las dos piernas, lo da vuelta el Athletic Bilbao. Serrano, grita la emoción, Athletic Bilbao, dos, Ludo Goretz que había hecho todo bastante bien, ahora tiene uno.